¡Linda corrida por izquierda! ¡A ver qué pasa con esta! ¡La hace bien! Muchísimo más, sin descuidarse demasiado la ley del fútbol, porque un gol más contra 100. ¡Tarulson! ¡La Juego Profunda! ¡Lensamos el peso! Bueno, mientras sigan atacando así, la defensa rival nos tiene de qué preocuparse. ¡Los amigos y mi familia, soy una clandestina, una clandestina, americana.